Perdona a todas las personas que perdieron a alguien por mi culpa. Esta venganza les salvó una justificación a todas mis heridas. Mis heridas. Yo crecí en un barrio lleno de violencia. Cuando tenía 16 años, me violaron. Mataron a mi mejor amiga. Hoy estoy aquí porque yo me entregué. ¿Hoy? Hoy estoy pagando por una condena junto a mi hija. Pero el que me la hace, me la paga. ¡Porque yo soy Rosario Tijeras! ¡Y nadie se mete conmigo! ¡Suelta la pistola! ¡No tiene que morir! Leticia. Espérame. Está muy sucio el trapo. No entiendo por qué me dices lo siento. Pues ni que yo hubiera intoxicado a paz. Márreme. Márreme. Eres hermosa. Carmen. Virgen Santísima. ¿Podríamos planear venir a vivir aquí? Las tiendas venden juguetes. Nuestros competidores venden juguetes. Pero nosotros vendemos sueños. Las mujeres tenemos, pues, la dicha de ser mamá. Traemos gente al mundo. Y eso es maravilloso, la verdad. Es algo... Tú eres mamá, tienes la dicha de ser mamá. Tania David, vicepresidenta de operaciones. Omar, buen día. Buen día. Siéntate. No, no te sientes. Perdón, guácala. Oye. ¿No estás en el gimnasio de tu colonia, Naco? No, en gimnasio. ¿De acá? Sí. Ajá. ¡Contéstame, carajo, tú! ¿Cómo te llames? ¿Eh? Porque ni nombre tienes. Aquí te dicen las sacacopias. ¿Dónde está el sacacopias? ¡Busca el sacacopias! ¡No tienes nombre! ¿Qué tanto en las frietas? ¿Te doy un masajito? ¿Te doy un masajito en el dedo? ¿Sí? ¿Te doy el dedo de tanto precar? ¿De tanto precar? ¿Dónde está mi copia? ¡Carajo, contesta! ¡Licenciana! ¿Sí? ¡Es que se fue la luz! ¿Y por qué la tirita se está apagando?